Actores de Televisa y actores de Televisa se lanzan contra el nieto del presidente. Y pues bien, mis queridos charitos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Porque aparecen nuevamente los actores y ex-actores de Televisa atacar con todo al pequeño nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Donde lo empiezan a maldecir, lo empiezan a decir hasta de lo que no. Y esto simplemente, señores, es el reflejo de un grupo de personas que siguen molestos, rabiosos con el presidente por el tema de la inspección fiscal. Porque recordemos que desde que llegó el presidente, bueno, pues ya les pusieron lupa a los ingresos de los actores que, por supuesto, tampoco pagaban impuestos en sexenios pristas y sexenios panistas. Pero ya es demasiado bajo que se metan con la gente más indefensa, la realidad. Y en todo caso, bueno, pues las cuestiones serían hacia el presidente y no hacia su vida personal. Ante esa situación, bueno, pues también han surgido, pues, críticas, señalamientos, polémica. Porque el primer nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador nació en Estados Unidos. Donde, pues, algunos mexicanos no lo ven bien que el hijo mayor del presidente haya decidido que su hijo fuera gringo y no mexicano. Si bien es cierto, va a tener la doble nacionalidad, pero que esto refleja que prefiere que su hijo sea de Estados Unidos y no de México. Además de que algunos señalan que este tipo de medidas, que tu hijo nazca en el extranjero, bueno, pues solamente los fifís, artistas, políticos o uno que otro mexicano lo puede hacer por el costo que representa. Esto es lo que mencionan en redes sociales, pero yo te invito a que me dejes en los comentarios. Hay que señalar que en todo caso, bueno, pues la responsabilidad no es el presidente, él solo es el abuelo. Quien decidió, pues bueno, pues fueron los padres. Pero estos son los cuestionamientos que hay ahorita en redes sociales y que están generando polémica. Que ya sabemos que hoy en día la oposición, bueno, pues está al pendiente de la familia del presidente. Ayer con la esposa del presidente, que si la llevó al restaurante favorito, bueno, pues ya es malo. Entonces, pues andan ahí como que muy inquietos, pero yo te invito a que tú me des tu propio punto de vista. Y aquí dice, nace el primer nieto del presidente Andrés Manuel, polemiza en redes porque nació en Houston, Texas. Esta es la imagen del hijo del presidente. Y bueno, pues ahí el nieto. Y dice, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su cuenta de Turia el nacimiento de su primer hijo, Salomón Andrés Manuel López Adams. El tema, bueno, aquí Adams de entrada, pues podemos ver que, bueno, también es parte del nombre, ¿no? Va a tener cuatro nombres, pero pues aquí le ponen Adams. No investigué si la esposa tuviera familia en Estados Unidos y por eso tomaron la decisión. Pero ya de aquí de entrada, Adams, pues es un hombre gringo, entonces tal vez la señora ahí tiene familia en Estados Unidos y pues uno juzgando de más. Y dice, el tema desató polémica en redes sociales debido a que, de acuerdo con una nota del portal MX, el nieto nació en la clínica de Houston, Texas, Estados Unidos. Esto fue lo que se dio a conocer. Ante esto, bueno, pues hubo muchos señalamientos. Esta es la esposa, es decir, la madre. Y algunos dicen que desde cuándo, pues los hijos le tienen que pedir un permiso a los papás de donde deben de nacer sus, pues sí, sus criaturas. Entonces hay mucha polémica, pero repito, no es responsabilidad del presidente, es de los padres, él solo es el abuelo. Pero tú déjame en los comentarios qué opinas ante esto. Ahora, cambiando un poquito el rumbo de la nota, aquí es lo importante. Cómo actores de Televisa y actores de Televisa se lanzan contra el nieto del presidente. Y la primera fue, bueno, esta bruja, vaya la expresión, pero es que sí lo es, discúlpenme. O sea, qué tan mal debes de estar de la cabeza para ya meterte con el nieto del presidente. Malditos todos, dice Laura Zapata, estalla al saber que ya nació el nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal esta situación, esta señora que se quedó ya sin chamba en Televisa porque pues nomás no vende? Y bueno, es que todo por servicio acaba, señora. Y si usted creía que el rostro de Barbie o de juventud le iba a durar, pues no, así es esto. De la artisteada, dirían por ahí, ¿no? Cuando eres joven y bella, pues les funcionas muy bien y una vez que ya para Televisa no les funcionas, pues te desechan. Lástima de ella que se enfocó siempre en salir en las churronovelas y hoy está que avienta humos porque no hizo más de su vida. Y dice, Ciudad de México, Laura Zapata envió un polémico mensaje a través de Twitter donde, luego de enterarse que el presidente tendría un nieto y que ya es abuelo. La actriz mostró su furia al saber que el primer nieto del presidente nació de forma muy fifí en un hospital de Houston, Texas. Les menciono los señalamientos que hacen. Malditos todos y su descendencia. Escribió Laura en un tuit. Este fue el mensaje. Y pues aquí compartió la foto del hijo y la esposa del hijo. A los usuarios de redes sociales no les agradó el comentario por parte de esta persona. Y pues la empezaron pues ahí a señalar que era una señora pues envidiosa, pues reprimida porque Televisa la utilizó, la exprimió y después la desechó. Y aquí tenemos, siga así señora, consúmase en sus palabras, ojalá se le regrese el triple. Y bueno, aquí salió el pueblo mexicano a apoyar al presidente, a respaldarlo y diciendo que con las criaturas no se meta. Y es verdad, digo, que a estas alturas que una ex actriz de Televisa tenga que andar haciendo esto para llamar la atención, pues es verdaderamente lamentable. Y es que no es la primera vez que Laura Zapata ataca tanto a la Cuarta Transformación, o al presidente, o algún otro personaje de la política. Ya es usual porque bueno, pues eso le levanta el rating a la señora. Pero repito, no porque uno esté frustrado o esté mal consigo mismo, tiene que andar haciendo esto. Y es que sí tiene un problema psicológico, porque aquí se lanzó contra la senadora Citlaly y le llamó gorda traicionera. Y dice, luego de que la senadora de Morena Citlaly Hernández expresara su apoyo al asilo político del gobernador, digo, del expresidente Evo Morales, aquí en el gobierno de México, Laura Zapata llamó a la joven legisladora gorda traicionera. Y no solamente eso, sino que además le hizo un video en redes sociales como si ella estuviera de a 15. Vamos a ver el video. Cállate gorda traicionera. Pues a mí la verdad, si la señora, con todo respeto, aquí a todos los presentes se me aparece en la noche, pues sí me anda asustando, la verdad, con todo respeto. Y es que lo malo de estas personas es que se creen bueno, bueno, que tienen una calidad moral. Pero bueno, que no se le olvide a la señora cómo vendió a su hermana, Thalía, que no se le olvide, con todo respeto, cómo la vendió ahí en Televisa y ahorita sí se hace la muy, ay, asustada. Entonces, cada señora se dedica a sus asuntos, es libre de opinar de política, pero que no se meta con temas personales. El físico de una legisladora, que si el nieto, que si esto, que si la esposa, que porque no usa vestidos fifís, es, por favor, señora, dedíquese a hacer algo por el país, si en verdad quiere y le importa, pero no ande ahí de vividora nomás subiéndosele a las figuras públicas, ofendiéndolas, a ver si puede agarrar un poco de fama para ver si la vuelven a contratar. Ya es en Televisa o TV Estreca, lo cual es verdaderamente lamentable. Y aquí les muestro otra, otra imagen, otra nota donde no es la primera vez que ataca hacia el presidente. Qué estupidez, arremete Laura Zapata contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la cancelación del nuevo aeropuerto. Al final es línea priista, esta señora de Televisa y pues a eso se ha dedicado en los últimos días. Además de que no es la primera vez atacado al presidente, se ha quejado del tema de las facturas falsas, que yo creo que la señora eso hacía en sus tiempos de la artisteada, también ha señalado pues la reforma fiscal. Y hemos visto que los que pues pegan el grito en el cielo son personas que realmente no habían venido haciendo bien su trabajo. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. No me sorprenden las acciones por Laura Zapata, esta ex actriz de Televisa, pero creo que sí se merece un alto. Te invito a que tú me dejes en los comentarios qué opinas al respecto. Creo que ahora sí cayó muy bajo. Miren que andar maldiciendo a una criatura que nada tiene que ver, creo que con eso no hay que meternos. Pero también déjenme en los comentarios qué opinas el hecho de que el nieto del presidente haya nacido en el extranjero y qué opinas respecto a esos señalamientos que se han hecho. Yo soy Juncada Zalano para El Charro Político. No te olvides compartir este video. Si te gustó la información, regalarnos un like, el comentario que es lo más importante y tu suscripción si todavía no estás suscrito y activa la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.